No me pique Sonido, innovación latina Sonido, innovación latina Sonido, innovación latina Estás escuchando a un nuevo nivel de nadie Sonido, innovación latina 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 Con todos los amantes de la Guaracha, a ver Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y esto dice Con todos los amantes de la Guaracha, a ver